Bah, esta es la historia de aquel perro persiguiendo aquel camión que no sabe qué hacer si lo alcanzó Perdón, dije perro, quise decir un asno Andrés de cada seis años por fin hizo un paso El Edisa te idiotiza y es un cáncer tevasteca Masamlof es talazteca y Azcárraga le aconseja Negocios en la cámara por perdonar corruptos Acabar la corrupción es objetivo, yo lo dudo Salido de la UNAM, catorce años de carrera Tiende a polarizar, hoy los tontos maromean Y celebran cada tema que odiarían si fuera peña y quien lo hiciera Pero bueno, el criterio no les queda Consultas ilegales con circos por resultados Asistencialismo a niños y ladrones sale del edario Menos dinero a cultura e investigación A un gobierno zurdo le conviene un pueblo sin razón Van miles de millones de dólares de desperdicio Salvando un lago seco y en la selva un ecocidio Pero bueno, mi viejito en la selva Enterró un pollito y Pachamama, según dice la chairada, dio permiso Amli bebé, se tomó un café de lozo Cabecita de algodón, comió una torta, hay foto Seguro eso justifica la amenaza a la autonomía universitaria Y según el PRI era el que lo haría Itaibo El tipo que hacía chaquetas mentales De fusilar disidentes y expropiar lo que gustase Ahora ese idiota es autoridad en cultura Y lo peor torcear la ley para darle chuleta Y vino un desabasto maromeros de manzana Negocios arruinados, economía congelada Segunda era estrategia contra el huachicoleo Y tristemente se juzgaron a cero huachicoleros Los caprichos de un inepto le están costando al pueblo a 130 millones Por el 20 algo por ciento de pendejos que creyeron en la izquierda Más rancia, vean el logo con Juárez, el máximo vendepatria No sorprende que la élite actual de este tucullo quiera quedar bien con dictadores de mierda Como Maduro, el foro de Sao Paulo por un lado está tirando Y por el otro televisa a los patroncitos de asno Más malo que apenas en meses haya replicado Lo peor de presidentes que antes ya nos gobernaron Hasta el asesinato El accidente de Moreno Valle y su esposa, el viejo Prissy que se siente Y los chairos, esos pacifistas bien contentos de que murió la pareja Los mismos que lloraban y de clasista te tachan Y se alegran de desgracias y dicen que fin no tiene incongruencia Ahí te pasa un tip, mi amiguito chairín Cuando quieras maromear, justificar al presidente Si fuera Peña, Calderón, Salinas o Fox Defenderías a capa y espada la misma decisión El New York Times y todo medio oeste está mal Si no se la clamas al viejo querido es que no eres un medio real Yo tengo otros datos Siempre miente el presidente y los presentes sin criterio Aplaudiendo eternamente Que creceríamos a cuatro y ahora solo dos Que antes guardemos al ejército y ahora pues no Antes benditas redes sociales se expresar descontento Y hoy cancel eventos por las redes que faltó de huevos Y en el aeropuerto cancelado por corrupción Siempre no habrá ningún juzgado, ya no hubo corrupción Que anteriores funcionarios acusados por corrupción Tampoco se juzgarán, pues viva la corrupción Dicen los zurdos duros que la iglesia es el otro Y la moralidad del yugo con que atrapan a los tontos Pero ahora hay viñetas comparando a Jesús con el Mesías Y hasta tiene una espléndida cartilla moral Y las maromas no se paran jamás Tienes criterio pues eres fascista Ya di la verdad Si no alabas al preciso el imperio te ha de pagar el asno Y sus fieles maromedos los chairos Solo estiman que no esté verificado Para explicar que ni Droz ni el niño polla Conspiran pa' derrocarlo Y no es broma El pueblo bueno e informado se creyó en esos memes No sorprende que los represente Sergio Mayer Canción patrocinada por el Priandred No sorprende que los represente Sergio Mayer